... Partieron. Señor Mario Porro Palos en la delantera. Igualol Ser, tomando ventajas de un cuerpo. Por fuera, Corazón Bandido va ganando terreno. A cabeza, Tercer, girando la curva de los mil metros. El tercero para Chiruzón. El cuarto, África's Big Fight. Quinto, Atitud por fuera. Sexto lugar. El tercero viene corriendo Ghost Hunter en los ochocientos. Penúltimo, Doy, la firma. En el último viene corriendo, Señor Mario, a pescueso. El cerro en el primer lugar. Segundo, Corazón Bandido a cuerpo y medio. Están girando la curva final. Tercero, Chiruzón a dos. Cuarto a uno, Atitud. En el quinto, Ochan Catedral. Sexto lugar, África's Big Fight. Para entrar a tierra derecha. El cerro sigue en la delantera. Segundo, por el centro, Corazón Bandido. Tercero, por fuera, Chiruzón. Pasa al segundo, va acortando distancia. En el cuarto, Ochan Catedral. Quinto, África's Big Fight. Sexto, Atitud. Séptimo, Ghost Hunter. Último, doscientos. Sigue ganando terreno, Chiruzón. También Corazón Bandido. Ochan Catedral por el lado interior. Pasa al segundo lugar. Cien metros finales. El cerro sigue en la delantera. Ochan Catedral sigue ganando terreno. Va igualando al puntero. Sacando ventaja. Reaccionó el cerro. Está en cabeza a cabeza. Pasa y por los palos gana Ochan Catedral. Segundo, el cerro. Tercero, Corazón Bandido. Cuarto, Chiruzón. Quinto, África's Big Five. El sexto para Atitud. Penúltima, doy la firma. En el último, señor Romario.